Tenemos en línea a una compañera, una señora, una amiga de la casa. Le digo señora a propósito porque se enoja a propósito. Está Cecilia Gélin en línea. Hola, Ceci, buen día, bienvenida. Hola, buen día, buen día. ¿Cómo están? Sí, está bien, señora. Suena importante. Suena importante. No me molesta. Gracias, gracias por atendernos, por estar. Hemos invitado a Ceci por todo el trabajo social que desarrolla durante todo el año, junto al resto de la gente de AFIDA, como para hacer un resumen de lo que ha sido este año, que sin dudas fue complicado para todos, pero para algunas personas ha sido peor. Entonces queríamos acercar el saludo de la gente de AFIDA para toda la comunidad y ver en definitiva qué balance se hace de este año, Ceci. Bueno, gracias por llamar y por poder de esta manera socializar el gran trabajo que se hace desde AFIDA con las personas con discapacidad a través del deporte y el arte, la cultura y lo social, sobre todo, en este deseo y este anhelo de que seamos partícipes plenos en la vida de la comunidad, como dice la convención. Así que bueno, enviamos un saludo enorme y también reafirmamos la importancia de esta vida en comunidad donde todos y todas podamos estar. Es el gran deseo para el año que viene y concluimos que este año, que fue muy duro para todas las personas, también lo ha sido para nosotros porque tuvimos que reestructurar la organización de AFIDA a nivel deportivo, bueno, para mantener a toda la población, si se quiere, contenida, cubierta, alojada, sostenida desde todos los lugares porque, bueno, siempre hay diferentes situaciones personales, de salud, laborales, de las familias y de los chicos que había que estar, ¿no?, cubrir. Así que bueno, yo tengo siempre como un lema que se los dije todo el año, porque, bueno, soy la que está desde el principio y lo replicamos todos los días este año sobre todo, que los quiero y los valoro y en esta no las íbamos a dejar solos. Así que bueno, nos arremangamos toda la familia AFIDA. Cuando digo familia, digo a los atletas, digo a las familias, a los padres, madres, tíos, hermanos, abuelos, a todos los voluntarios que trabajan en AFIDA, a toda la gente de la comunidad que nos acompaña en forma permanente, en forma, en cada cosa que hacemos, pues a todos ellos va un gran agradecimiento y un gran saludo, donde por supuesto los incluimos a ustedes que siempre están difundiendo todo lo que hacemos y que es importante para que se sume más gente y para que también las personas con discapacidad que en general en la vida son bastante invisibilizadas y sus derechos vulnerados sepan que podemos juntarnos y seguir luchando en forma conjunta para poder estar en este mundo lo mejor que se puede, con la misma dignidad que todos los ciudadanos. Sí, sí. Además de reestructurar todo el trabajo, como vos mencionás, de atención, de acompañamiento, hubo que salir a buscar dinero también porque veíamos a través de campañas todo lo que realizaban a través de las redes sociales, esto de vender cositas dulces. ¿Cómo marcha la campaña de socios? Porque imaginamos que también esto, con la difícil situación económica que están viviendo todos, prácticamente toda la comunidad, ¿disminuyó o se mantuvo? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros, es una asociación civil, sin fines de lucro, que tiene el carácter de ser lo más autogestivo posible, siempre lo digo, y creo que es re claro para toda la gente, tenemos que buscar alternativas para sostener todos los proyectos de AFIDA, que no es solamente lo deportivo. A nivel deportivo, tenemos la fortuna de trabajar desde hace muchos años con la Municipalidad de Bolsón, quien aporta los sueldos para los profes, los cuatro que estamos, pero después, todo lo que sea otras necesidades, como es, no sé, compra de indumentaria, elementos deportivos, viajes, necesidades personales de algunos de los participantes, lo tenemos que generar a través de actividades que hacemos en grupo, en la parte de lo que es el área de gestión sería. Así que tuvimos que, bueno, hacer lo que podíamos, que era venta de bandejitas dulces, que es un emprendimiento que ya quedó instalado en el equipo, y después los socios que siempre aportan su cuota mensual o anual, que también es requete contra valioso porque con eso y los eventos que hacemos, vamos juntando dinero para, en este momento, por ejemplo, para el terreno, ¿no? Nosotros cuando logramos juntar un poco de dinero, lo invertimos en el terreno para poder construir la sede. Entonces, bueno, este año ha sido muy difícil, nosotros tenemos siempre como eventos grandes, el bingo, la carrera AFIDA, que eso nos permite recaudar un dinero y eso invertirlo en el terreno. El año pasado pudimos comprar el alambrado, los caños tubing, que son carísimos, y disponernos a seguir comprando cosas para hacer nuestra casita, nuestra sede. Pero este año fue muy difícil, entonces podíamos solo hacer pequeñas actividades y agradecemos la colaboración de todos porque eso nos permitió, por ejemplo, comprar siete bolsas de cemento, una camionada de ripio, el cartel que pusimos en el terreno, bueno, es así, juntamos un dinero y lo invertimos en el terreno. Y bueno, y los socios que nos ayudan siempre, por supuesto, y siempre esperamos que se sumen más, ¿no? Bueno, en... Así que bueno, ahí vamos. En general ha sido un año donde, pese a la pandemia, el trabajo se activó, donde hubo unión, donde hubo armonía, se siguió trabajando en conjunto, nada de esto cambió, pese a todo. No, creo que al revés. Viste que en la adversidad también se ve el funcionamiento de los equipos. Y en este en particular, AFIDA se fortaleció. Tuvimos además la pérdida de dos madres, una la presidenta de la asociación y otra madre de uno de los chicos. Y fue muy duro, porque son cosas inesperadas y muy dolorosas, porque son personas muy activas también dentro del grupo. Y bueno, movilizó mucho, pero también nos reunió, ¿no? Yo escuchaba ayer la palabra comunidad y decía como unidad, ¿no? Esa conjunción de dos palabras que para nosotros es súper importante. Esta suerte de cofradía que tenemos. Una familia grande, ¿sí? Se entiende, creo. Por eso digo familia, porque realmente que estamos ahí, todos trabajamos para lo mismo, todos sabemos absolutamente todo, lo que sucede, lo que hay que pelear, lo que hay que defender y el anhelo que tenemos para adelante. Por eso creo que, mirá, nosotros hicimos un trabajo en abril, cuando se suspendieron las actividades en el Poli, que es el lugar de congregación de la mayoría de los atletas. Decidimos, como había un decreto de nación, creo que lo comenté, empezamos uno a uno, íbamos casa por casa a buscar a los chicos, a salir a caminar una hora. Fue un trabajo muy agotador, muy arduo, pero con mucha convicción y con mucha certeza de que era lo que había que hacer. Y después, cuando empezó el distanciamiento social, bueno, fuimos juntando de a cinco, seis, siete, ocho chicos y chicas y salimos a caminar y a andar en bicicleta. Y bueno, abrió la pileta y ahí pudo ir uno de los chicos y demás. Y después ya cuando en octubre se abrió el Poli Deportivo, con el protocolo establecido empezamos a trabajar ahí, en el Poli. Pero bueno, en ningún momento hemos dejado de estar con ninguna de los integrantes de AFIDA. Algunos no los pudimos ver mucho porque viven en zonas muy lejanas y el auto no nos daba para llegar hasta tanto, ¿no? Pero en su mayoría de la población que tenemos, digo que el 90% lo pudimos sostener emocional y física y socialmente, si se quiere. Y eso fue muy bueno porque se nota, había muchas situaciones adversas que tienen que ver con el aislamiento, que ya lo sabemos, no nos pasa a nosotros solamente, nos pasa a todo el mundo. Depresiones, por aislamiento y la salud que desmejora, la situación familiar que a veces empeora. Pero bueno, hicimos un laburo maravilloso también en red con otras instituciones y otros profesionales que colaboraron para que pudiéramos estar sosteniendo un año muy duro, muy difícil, pero bueno, muy valioso, muy valioso para nosotros, muy valioso. Bueno, sabemos, bueno, no sé si no lo quiere contar al aire, pero han pasado situaciones complicadas con gente de porquería, con gente, por decirlo en un término radial, porque en realidad se merecen otros términos de cuarta. Sí, bueno, no importa, también eso, Yamila, eso yo también creo que en realidad también se, no digo que vino bien, pero refuerza quién es Afida, que es Afida, el acompañamiento de la comunidad ante unas actitudes muy deplorables, muy discriminatorias, muy expulsivas, de quienes ejercen cargos públicos y que tienen que acompañar desde su lugar todas las propuestas que se hagan en todas las escuelas deportivas, lo único que hace es posicionarnos aún más en el lugar digno que lleva Afida desde hace tantos años. Seguro, bueno. Igual fue doloroso, pero no nos modifica en nada, tenemos gran tranquilidad y gran convicción de lo que estamos haciendo y, bueno, esperamos, sí, una resolución acorde a la denuncia que planteamos, ¿verdad? Sí, y un cambio de... Para que estas cosas no se repitan. Y un cambio de actitud, básicamente. Yo no sé si se cambian las actitudes de las personas. Me interesa que las políticas públicas y las personas que ejercen roles importantes en nuestra comunidad incluyan, hagan a las personas partícipes plenas, sepan, estudien, lean, convoquen, que creo que es lo que tienen que hacer, ¿no? Exacto. Y que dejen el cargo, si no. Exactamente. En los lugares importantes y puntuales, vos tenés que saber absolutamente de todos los grupos y las colectividades, la diversidad. Sobre la diversidad, posicionarte, bueno, hoy estábamos hablando sobre la situación de la ley que salió hoy. Bueno, son posicionamientos, podés acordar o no, pero tiene que haber un respeto sobre las elecciones mayoritarias y las luchas colectivas. Esto tiene que ver cuando vos ves al otro, no importa si te pasa a vos, es lo que sucede al otro. Y cuando hay personas que estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir construyendo, yo siempre digo, es la frase que no es mía, por supuesto, pero me la tomo para remera. Si no vas a hacer algo a favor, no jodas. Tal cual. Correte, corre. Dejá bien. Correte, corre. Dejá el camino libre. Dejá la gente que siga haciendo. Creo que es una frase de Martí, pero un poco más prolija, digamos. Sí, sí, gracias. Gracias por todo el trabajo de AFIDA. Y, bueno, básicamente que sea un buen año. Feliz año. Va a ser, va a ser. Va a ser un año para seguir trabajando mucho, pero, bueno, así son las luchas, así son las convicciones y así son los grandes deseos que mucha gente tiene de que el mundo sea para todos y todas. Yo creo que es así. Un poquito mejor, claro que sí. Un poquito mejor. Un beso grande. Gracias. Un abrazo y feliz año para ustedes. Gracias. Gracias por estar siempre. Chao, Pedro. Chao, chao. Si la quieren hacer feliz a Ceci, le regalenle un Chocolatín Jack. Bien. Ajá. Te lo cambio. Baratito. Te lo cambio por esto, Polini. Ahí va. Gracias, Ceci. Un abrazo. Chao, un abrazo. Hasta luego. Bueno, hoy hablábamos con Cecilia Gélin. Y a través de ella llegamos con un abrazo grandote también a todo el equipo de AFIDA.